hola ya estamos aquí de vuelta en el vídeo número cuatro bienvenidos al canal quien acabe de llegar ahorita pues le doy la bienvenida al canal si quieren ver el proceso de lo que estamos haciendo desde el principio sugiero que vayan al vídeo número uno y vamos a seguir tejiendo en el vídeo anterior en el 3 nos hemos quedado en la vuelta 6 y ahora comenzamos en la vuelta 7 en la vuelta 7 vamos a hacer un solo punto en color coral es que yo he quitado la marca pero no sé ni por qué y ahora pues vamos a seguir tejiendo entonces tenemos comenzando con un punto en coral ahora pasamos a tener 2 en azul el segundo de azul lo cerramos en coral y ahora vamos tejiendo en este color hasta llegar a los siguientes puntos azules es decir al otro borde del triángulo sí entonces vamos tejiendo que son 13 puntos vale todos en coral tengo 12 este que hace 13 lo cierro en azul y hago dos puntos y hago dos puntos el primer punto sobre azul el segundo sobre coral cambio a coral hago dos puntos uno y dos uno y dos me cambio azul y hago dos puntos en azul 1 y 2 me paso a coral y hago dos puntos en azul y ahora lo que vamos a hacer 1 y 2 me paso a coral lo que tenemos aquí estos 6 puntos en coral 2 en azul 2 coral 2 en azul esto es lo que vamos a repetir a partir de aquí entonces este este motivo ya empieza a repetirse bien si nos perdemos un poco miramos lo que tenemos hecho aquí abajo vale entonces son 6 puntos en color coral el que hace 6 lo cerramos en azul hacemos 2 puntos en azul hacemos 2 puntos en azul 1 2 seguimos con 2 puntos en coral 1 1 1 1 1 2 y después seguimos con 2 puntos en azul 1 2 1 1 1 2 0 5 y 2 pasamos a coral y hacemos 2 puntos 1 2 vamos al azul 1 2 ahora nos venimos al coral y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en coral pasamos al azul para hacer 2 puntos 1, 2, regresamos al coral para hacer los 7 puntos que hacemos de separación aquí van los 7 puntos de separación eso significa que la secuencia ya la hemos completado ay, me he equivocado perdón, perdón si ven el mismo dibujito nos avisa perdón, perdón, aquí son 4 en coral no son 6, son 4 este cuarto lo cierro en azul aquí retrocedemos, ups, que lapsus ha sido un lapsus 1 y 2 si yo lo que quiero es cerrar, cerrar el triángulo no sé por qué lo que he hecho ha sido abrirlo ay, que despiste ahora sí, venga, vamos con los 7 en coral listo, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí ay, un pequeño lapsus está haciendo muchísimo calor yo no sé por allá donde cada uno esté pero aquí estamos pasando una ola de calor horrenda, horrenda, horrenda así que mi lapsus lo voy a culpar en el calor esta es la secuencia entonces esto es lo que vamos a ir repitiendo a lo largo de toda la vuelta hasta completar las 4 veces que tenemos que hacerlo y llegamos a la vuelta 8 en esta vuelta, pues yo he acabado la vuelta anterior con todos los puntos ya en coral por lo tanto yo empiezo la vuelta ya directamente en azul y empiezo a tejer en azul pues voy a tejer hasta este punto es decir, voy a cerrar ya el triángulo aquí queda cerradito y si quieren contar pueden contar y si no pues van tejiendo así sin más y yo mientras dejo voy a aprovechar para contar una cosita esta mañana estaba yo leyendo una historia que me ha gustado un maestro va con su pupilo con su alumno van caminando por el campo y se encuentran en un charco de agua un escorpión le dice el chiquillo al maestro maestro ese escorpión está ahí se está ahogando el maestro pues extendió la mano para salvar al escorpión el escorpión, plum, le picó pues claro como un acto reflejo el hombre lo soltó volvió a caer al agua este señor pues bueno motivado por salvar aquel escorpión fue y lo intentó rescatar de nuevo cuando el escorpión de nuevo le picó ya finalmente se dio cuenta que tenía que buscar otra forma de hacerlo cogió una rama que había por allá y con esa rama se ayudó a rescatar el escorpión sin tener que exponerse el mismo a que le volviera a picar entonces una vez puesto a salvo el animalito pues perdón, 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 perdón aquí me he equivocado una vez puesto a salvo el animal pues ellos siguieron caminando y entonces este niño, este chico le pregunta al maestro maestro si usted sabía que el escorpión le iba a picar porque porque se arriesgó y no solo una vez sino dos veces porque lo hizo entonces el maestro le dijo bueno pues el escorpión obedece a su naturaleza cuando se sienta acorralado cuando tiene miedo cuando ataca cuando teme por algo pues en defensa como un motivo de defensa el animal ataca y obedece a su naturaleza yo no tengo por qué obedecer o o sea el animal obedece a su naturaleza pero yo no tengo por qué dejar que eso afecte a mi esencia y mi esencia es querer ayudar y querer salvarlo entonces yo igualmente lo hago el animal obedece a su miedo a su inseguridad y se pone a la defensiva picando pero igualmente yo no tengo por qué cambiar mi actitud ni mi forma de ser o pensar qué les parece tiene una buena reflexión porque yo creo que a lo largo de la vida nos encontramos con con personajes que ante una situación de inseguridad acaban atacándonos con sus palabras con sus palabras no es que nos ataquen a puño pero sí con palabras con actitudes pero bueno eso no tiene por qué cambiar nuestra esencia si tenemos nosotros somos de una condición pues tenemos que seguir esa condición que tenemos nuestra condición es de ayudar pues seguiremos ayudando nuestra condición es de ser amables pues seguiremos siendo amables independientemente de si la otra persona nos va a responder de mala manera con malos modales me ha parecido muy bonita esa historia qué les parece bueno espero que me comenten comenten algo al respecto y yo estoy aquí siguiendo pues lo que he hecho ha sido a ver analicemos esto lo que he hecho ha sido cerrar aquí el triángulo he tejido estos dos puntitos en coral dos puntitos en azul y he repetido estos puntitos de aquí cuatro puntos en coral dos en azul cuatro coral dos en azul y ahora pues voy de seguido con el otro triangulito también entonces a partir de aquí va a ser más fácil porque lo que vamos a hacer ya es repetir los los triángulos estos chiquitos ya estamos repitiendo y ahora vamos a repetir también los grandes porque una vez cerremos aquí luego volvemos a empezar de nuevo a ver aquí nos hacemos dos puntos en coral aquí uno y dos nos pasamos al azul hacemos hacemos uno dos tres cuatro cinco seis pasamos al coral de nuevo y hacemos los siete puntos de separación uno y así hasta siete y esa es la secuencia estamos ya en la vuelta nueve ahora aquí de estos diecinueve puntos en azul que hemos hecho en la vuelta anterior ahora vamos a ocupar 17 de ellos en color coral entonces lo que vamos a hacer es seguir tejiendo en coral ocupando 17 puntos de estos 19 este es el que hace 17 me paso al azul para hacer tres puntos vamos a hacer tres puntitos en azul a ver tengo la garganta fastidiada y es que está haciendo mucho calor y no paro de beber agua fría y yo creo que es eso ay pero es que con este calor madre mía después de estos tres en azul vamos a hacer dos en coral uno y dos cambiamos al azul y hacemos dos puntos en azul uno y dos pasamos pasamos a coral ahora aquí en coral estamos haciendo esta vuelta de aquí los dos puntitos uno y dos nos vamos al azul lo tengo por aquí hacemos dos puntitos en azul uno dos retomamos el coral hacemos seis puntos en coral uno uno y dos tres cuatro cinco seis retomamos azul hacemos dos puntos y ahora cogemos el coral y vamos tejiendo en coral uno uno y dos y aquí se me ha perdido esto y aquí también voy a rehacerlo disculpan es que se habían quedado unos hilitos por fuera bien hacemos en coral vamos a hacer seis puntos vale hacemos estos dos y sobre los azules de la vuelta anterior también lo vamos a hacer en coral llevamos cuatro cinco y seis aquí ya empezamos a tejer lo que es los siete puntos de separación aquí no los hemos empezado haciendo porque como esto se va inclinando se va inclinando se está metiendo en el terreno de la vuelta de la vuelta anterior entonces claro aquí hemos comenzado ya desde aquí y no desde aquí entonces lo que vamos a hacer aquí es unirnos a los siete puntos que tenemos de de separación pues los vamos a hacer también siete puntos llevamos dos y tres cuatro cinco seis y siete ahora aquí a partir de aquí comenzamos de nuevo y haríamos estos diecisiete puntos ocupando de estos diecinueve puntos que tenemos aquí vamos a ocupar diecisiete en coral aquí igual que hemos hecho aquí sí entonces vamos a repetir estos mismos pasos cuatro veces estamos en vuelta diez entonces aquí prácticamente lo que estamos es de nuevo repitiendo otra vez el patrón de hecho aquí ya hemos comenzado a reiniciar nuestro dibujo pero claro el dibujo tiene también este detallito de que va se va inclinando entonces no es siempre parejo lo que estamos haciendo bueno esta vuelta diez la vamos a comenzar haciéndola en azul y vamos a hacer ocho puntos en azul el que hace ocho cerramos en coral y vamos a hacer ocho ocho puntos en coral el que hace ocho lo cerramos en azul aquí cerramos hacemos dos puntos el primero sobre el coral de la vuelta anterior uno dos cambiamos a coral y hacemos un punto y retomamos azul de nuevo para hacer dos puntos aquí uno y dos como ven estamos repitiendo esto que tenemos aquí dos azul uno coral dos azul a continuación haremos dos en coral dos nos pasamos al azul y en azul lo que vamos a hacer es estos puntos de aquí porque ella lo que es que estamos cerrando los triangulitos de estos pequeños entonces vamos a ir tejiendo en azul hasta completar acá una vez hemos hecho los 14 puntos en azul pasamos al coral para hacer dos aquí uno y dos y retomamos el azul para hacer 20 puntos en azul tengo 19 el que hace 20 cerramos en coral y aquí volvemos a tejer los ocho puntos que hicimos anteriormente de aquí con lo cual aquí comenzamos de nuevo esta secuencia de aquí estos ocho en coral dos azul uno coral dos azul y seguimos esto esto es lo que vamos a repetir no he dicho ocho pero en verdad son siete siete puntos recuerdan aquí en esta franja de aquí eran siete puntos esos son los que aquí tenemos ahora es la franja de separación son siete no sé por qué he dicho ocho siete siete vale que despiste aquí aquí ya hacemos el cambio al azul y hacemos de nuevo otro puntito en azul uno coral dos azul y seguimos la secuencia es entretenido si es entretenido pero haciéndolo así juntos creo que queda un poquito más fácil ¿no? porque yo cuando vi en un principio el patrón sí me quedé un poquito confusa digamos pero haciéndolo así pasito a pasito y juntitos juntitas pues queda un poquito más más fácil y más llevadero ¿verdad que sí? bueno mi gente linda lo vamos a dejar aquí de momento pero que continuamos continuamos en el siguiente vídeo no te lo pierdas oye si no te has suscrito por favor suscríbete dale a la campanita deja tus comentarios le das al me gusta que eso no toma mucho tiempo ni esfuerzo y es gratis además mucho ánimo a todas a todos y que nos vemos ahora en el siguiente vídeo hasta luego 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 ¡Gracias!